Precisamente por esto, Ángel, o sea, entro a la plataforma donde se supone que yo cargo, donde se supone que debería cargar mi contenido, donde se supone que la gente que quiere ver mi contenido quiere entrar a consumirlo y pues algo pasó. Digo, esto es rarísimo, la verdad es que es muy curioso que esté, pero este es el punto. Cuando tú creas un contenido o cuando tú eres creador de contenido o quieres montar un negocio de membresía o de contenido premium, no puedes depender justamente de este tipo de cosas. Este tipo de cosas te van a reventar totalmente y no solo te van a reventar a ti, sino tu negocio como tal. Entonces esta fue una de las primeras razones por las cuales yo decidí irme por una plataforma propia, una plataforma mía 100% y no irme a una plataforma de terceros porque siempre vas a depender de los terceros. Eso es como decir un ejemplo que montes todo tu negocio en base a Facebook o en base a Instagram o en base a YouTube, por ejemplo. Son plataformas que no son tuyas, que cambian sus políticas y pues básicamente te friegas. O sea, si algo cambias en sus políticas y es algo que no te conviene, pues te toca fregarte. Entonces esa fue una de las primeras razones y por eso yo predico mucho el hecho de que tú seas el dueño de la base, sobre todo si es algo de lo que quieres vivir, es algo de lo que quieres ganar dinero, pues tú tienes que ir a la base. ¿Cuál es la base en este caso? Nuevamente, estas opciones son, si se quiere, gratuitas. No vas a gastar nada, ni siquiera tiempo en hacerlo, pero va a pasar esto, ¿vale? Va a pasar que no siempre lo vas a poder controlar, no siempre va a funcionar, no siempre va a ser algo que va a depender 100% de ti. Entonces, cuando... Y aparte las ganancias, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez de una forma cobran alguna comisión, ¿no? Sí, 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 en efecto. De hecho, eso es sin ir, o sea, eso ya hilando el hilo negro, ¿no? Y yendo un poco más a la profundidad, es el tema de las comisiones y demás. Yo me voy incluso a lo más profundo del negocio y es que la base del negocio esté 100% en tu control. Exactamente. Ponte tú, qué bueno, que tú dices, ¿sabes qué? Me cobran uno, porque al final una pasada de pago te cobra una comisión también, o sea, siempre vas a tener que pagar una comisión de algo por un servicio que te preste un tercero, pero si tú no tienes control de eso, pues entonces ahí estás completamente fregado. Entonces, esa es como que la primera regla, ¿no? Para tú poder decidir montar un negocio en membresía. Digo, yo no estoy en contra, por ejemplo, de plataformas como Boy Me A Coffee o Patreon, pero nuevamente, tú no tienes control de ello, a pesar de que son plataformas muy estables y demás, definitivamente una de las primeras reglas para montar un negocio online en base a un membership o un bloque de contenidos es hacerlo en tu propia base. Y para ello, pues WordPress es una de las mejores alternativas que hay porque, bueno, WordPress es gratuito, comenzando, y casi todas las herramientas que necesitas para montar una plataforma online son gratuitas o de un coste bastante, pues, asequible, ¿vale?